No, porque hay un momento en que veréis cómo decir que si en cuanto salga... Abuelo, ¿me ayudas o no? Ah, que me dice el abuelo que me va a ayudar de otra manera. Me va a enviar la imagen de la carta a las gafas. Me va a enviar la imagen de la carta. Entonces, por favor, si veis la imagen de la carta... Le aplaudimos a la mano, ¿eh? A ver, pensar en la carta, ¿te acuerdas de la carta? ¿Todo el mundo se acuerda? Mira, 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 mira. ¡Ay, sí! ¿Vaí la imagen? ¿Qué carta es? El dos de rombos, ¿no? ¿Qué era la carta? Entonces, un aplauso para el abuelo, porque era... ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Cuál es el problema? No, pero no, es que no es esa la carta, ¿eh? ¿Esta no es el dos de rombos, sí? Pero sí, pero la que firmó ella no es... Ah, que no has elegido el dos de rombos. Pero este abuelo es un mentecato, un cretín, un imbécil. Burro. Es culpa de él, ¿eh? No tengo nada que ver. Abuelo, ¿era esta o esta, no? ¿Qué? Que no te insultes, yo te insulto lo que quieras. Mira, era esta, a ver, ¿sale o no sale? Nada. ¿Qué? Ah, me dice algo el abuelo, me quiere decir algo. Mensaje, mensaje del abuelo. ¿Quieres, por favor, leer en voz alta lo que me dice? ¿Qué me dice? Ah, no, no, no se vea, hay que echarle el... Pero inténtalo leer en cuanto lo eche, mira. Idiota. Idiota, pone aquí. El imbécil es el abuelo, es un maleducado. Pero fíjate lo que dice, vas a llevar una, ¿qué? Ah, que me va a ayudar, que busque más cartas, que busque más cartas. Venga, a ver, era esta, era esta, ¿no? Pero, hija mía, en algún lado tiene que estar, si la acabáis de poner y mezclar. A ver, un momentito. Ah, el abuelo. Ya hemos hecho las traves, abuela, no te enfades, era una broma, sí. Entonces vamos, vamos a hacerlo. Carta, carta, ¿me está mandando una carta? Sí, me manda otra carta. El dos de Rombo dijo que es que se equivocó, que estaba... Que esta sí es. ¿Quieres, por favor, si resulta que es aplaudirle al abuelo? Si no, no, nombrar en voz alta la carta, a ver. El ar de Trebo, el ar de Trebo era... ¡Chao! Gracias, abuela. Una cosa, ya que la abuela ha sido tan amable, menos en un momento que me ha llamado una cosa muy fea, de decirme cuál era la carta, a mí me gustaría que me ayudase a encontrarla. Pero yo noto que la carta no la noto por aquí, no siento que esté por aquí. ¿Recordáis que antes de empezar yo te entregué una cartera? Sí, sí. ¿Recuerdas que la tienes ahí bien sujeta? Ahora fuera de broma. ¿Alguien se ha acercado mientras tanto durante el juego a la cartera o la han abierto o tú la has abierto, sinceramente? No, nadie. No, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Pues entonces, mira, ¿quieres abrir la cartera? Así, abrirla, déjala aquí, abierta, así. Mira, yo no llevo nada en las manos, tú misma con tus manos, ¿quieres abrir? ¿Ves una cremallera ahí? ¿Quieres abrir la cremallera? Sabes que está desde antes de empezar en tus manos. Y ahora fijaros bien, yo no llevo nada en las manos y voy a ver si hay algo dentro de la cartera. Sí, hay una carta, hay una carta. Se puede parecer a la tuya, no puede ser la misma porque está antes de empezar ahí. Se puede parecer, la tuya era el as de trébol, pero tenía una firma. ¿Quieres voltear esta carta aquí para que todos la veamos? Y déjala ahí encima. Es el as de trébol, pero tiene una firma. ¿Y es tu firma? ¿La misma? ¡Ya, ya, ya, ya! Es demasiado el Juanillo este, ¿vale? Más callón de ortío que la música de los caballitos, ¿vale? Y no como ese ventrílogo que me ha tocado a mí, más aburrido el hombre. Más triste y más negro esto que un funeral en Somalia, ¿vale? Este es de verdad una cosa. Comparado contigo, Servin, una procesión de Semana Santa y el folie berger de Parío. Este es demasiado, te lo juro, de cosa más tonta. Hola, Ángela, de verdad. Estoy muy contento hoy que hablamos de magia y de cine desde que esté aquí a mi lado. Porque sabes que Ángela, además de estar aquí de brujita, también ha hecho cine. Ya lo sé, incluso ha estado en Hollywood haciendo una película y ha hecho muchísimos amigos allí. Sí, a los... Hi, Ronald. ¿Cómo estás? Oye, cuidao, cuidao. Oye, niña, tú te puedes estar aquí porque eres actriz, pero los exactores, largo, ¿eh? Vale, adiós, caballeros. Adiós. Por favor. Gracias, Ángela. Yo sé que a ti te gusta mucho el cine, Lalo. Sí, a mí me gusta el cine, que demasiado, ¿eh? Y por eso este programa especialmente te gusta muchísimo, ¿no? Como yo a mí el cine me gusta, yo en la firmoteca me paso allí hora y hora. Y aunque sea así un tío pasota y todo esto, a mí me van las películas sentimentales, ¿sí? Sí, el otro día estaba en la firmoteca y una película de verdad me hizo llorar que, joder, en la ciudad. Sí. Sería un buen drama, ¿verdad? No es que me cayó el rollo en toda la cabeza. No. Te lo juro una cosa. ¿Entonces fue cuando te hiciste esto que tienes aquí? No, eso es un accidente viniendo para ver con el coche. Con el coche te has hecho este daño aquí en la mejilla. Joder, he atropellado a una señora, ¿eh? ¿Cómo ha sido eso? Joder, verdad, un susto bajo del coche, ¿verdad? Me la veo la señora allí tirada en el suelo. ¿En el suelo? ¿Y tú qué has hecho? Yo enseguida le he puesto la mano en el corazón a ver si la tía... ¿Y la tía? Pues la tía me ha pegado un puñetazo casi de la tía. Bueno, yo sé que tú siempre en el cine te lo pasas muy bien. Uy, en el cine me lo paso, ¿verdad? El otro día en el cine me ligué a una tía que juega demasiado para mi cuerpo, ¿verdad? Sí. Se parecía a mi exnovia, aquella que tenías en Toledo, que le mandabas tantas cartas siempre. Joder, me hacía un amor yo mandándole tres cartas diarias a mi novia, una cosa. Mira, ya acabó mal la cosa. ¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó la cosa? Cuéntanos, cuéntanos. Se quedó con el cartero la tía. Ahora, la que me ligué en el cine era de Nacio, ¿verdad? Sí, bien. Una cacha, la tía. Sí, qué bien. Un cuerpo, la tía. ¿Y de cara? Uy, de cara, cari, sin a la madre. Oye, venga, vamos a ver. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Vamos a pasar ya inmediatamente al cine, al cine de nuestro programa del cine. Ah, claro, este que nos presenta Ramón Mayrata. Y de verdad que da una explicación el tío que están más claras que el cardo nacido. Adelante, Ramón, cuando quieras. El mito de la caverna platónica nos muestra a través de sombras asombrosas el anhelo que impulsa a los hombres a plasmar el movimiento. En otra caverna también lejana, en Altamira, el artista cazador que pintó los famosos bisontes de ocho patas, puso unas patas suplementarias en los ojos de los espectadores para que pudieran precisamente captar el movimiento de las fieras de piedra. Ve aquí que al cabo de los siglos el anhelo se hizo realidad. Y mientras contemplamos esta joya de segundo de Chomón, el hotel eléctrico, yo quisiera decirles un secreto. Juan Tamariz, además de mago, es director de cine. ¿No te parece, Juan, que hay cosas que solo ocurren en el cine y en la magia? Bueno, sí, cosas como estas que hemos visto que se movían los objetos, pero además tienen muchas más parentesco. Y creo que a lo largo del programa vamos a ver un poquitito cómo la historia del cine, por ejemplo, Méliès, que fue el inventor de muchas cosas, se parecen, ¿no? O sea, que fueron en paralelo las dos historias. El origen mítico de las sombras chinescas es un relato sangriento. Una leyenda china cuenta la desesperación del emperador Buti tras la muerte de su esposa. Nada podía arrancar la amargura de su corazón hasta que su primer ministro le aseguró que podía hacer revivir la imagen de su amada. Y efectivamente, el emperador pudo contemplar a su esposa tras una leve tela de algodón y tomó la costumbre de conversar con ella cada noche de los asuntos de Estado. Un día rompió su promesa de no traspasar nunca la tela y descubrió a su primer ministro trenzando con sus manos, a la luz de una vela, la figura de su mujer. Buti comprendió que su primer ministro se valía de esta estratagema para influir en sus decisiones y le mató allí mismo. Pero las primeras sombras chinescas no son solo chinescas, sino también japonesas y sobre todo jabanesas. En la isla de Java se representaban escenas de las grandes epopeyas hindúes mediante figuras recortadas en pergamino y proyectadas en una pantalla que recibía el nombre de nieblas y nubes. La lámpara que realizaba el prodigio no podía apagarse durante la representación, pues simbolizaba la fuerza. Los prestidigitadores occidentales han gustado de mezclar en sus funciones estas ancestrales técnicas de sombras. Efectivamente, casi todos los magos antiguos hacían sombras chinescas en sus espectáculos. Y aquí estamos viendo otra vez el hotel eléctrico. Este es el hotel eléctrico de Segundo de Chomón. Era un operador catalán que utilizó el paso de manivela que había inventado Melies, luego lo veremos. Y hacía estas cosas que quedaban de muchísima risa, ¿no? Y además muy mágicas, se ve clarísimo eso. Las técnicas fantasmagóricas son precursoras de la linterna mágica, cuyos principios popularizó el padre Kircher, doctor en cien artes, y fueron profusamente utilizadas por los prestidigitadores de la época. La lámpara de Kircher se iluminaba mediante una lámpara de aceite, cuyo fuego rojizo e irregular, caprichoso como el humo, prestaba un aspecto terrorífico a las imágenes que proyectaba. Pero en Occidente, el origen de las fantasmagorías está indisolublemente unido a creencias religiosas y tenía un nombre precioso, la necromancia. Volvemos al hotel este eléctrico y cómo se peinan a toda velocidad. Fíjate que cómodo, ¿no? Peinarse así debe ser una cosa. El hombre que convirtió la linterna mágica en espectáculo fue el mago inglés Robertson, bajo el nombre de fantasmagoría, palabra que es deudora de la griega fantasma Yagorein o hablar en público. Mira ahora cómo se afeitan a toda velocidad, esto da gusto. A mí me encantaría poderlo hacer así. Son películas que hemos conseguido en la Filmoteca Nacional y que... La lámpara de Kircher, perfeccionada por Robertson, encandiló al París del siglo XIX. Sin embargo, el desarrollo de la fotografía y los estudios sobre la persistencia retiniana, es decir, la inercia de la retina, de la que no se borran las imágenes instantáneamente, permitieron crear la ilusión del movimiento ante una proyección sucesiva de imágenes inmóviles. Mediante artilugios cada vez más perfeccionados, el arte de las sombras se ha ido convirtiendo en el arte del asombro y el ojo mágico ha ganado en nitidez y en clarividencia. Efectivamente, todos estos aparatos que fuimos a rodar allí al Museo del Cine en París son curiosísimos. Este, por ejemplo, que está mirando ahora Ramón, consiste en que tiene dentro una serie de postales, pero postales de cartas, tarjetas postales fijas, cada una con un movimiento, una foto un poquito más adelantada. Se le da una manivela y parece que es una película, parece que se mueve. Por ejemplo, este señor que se come unos espaguetis ahí, se infla. Es curioso porque como la película se repite y se repite, pues así está de gordo el hombre, de comerse tantísimos espaguetis. Más tarde, cuando los Lumière inventaron el cine, uno de ellos, Augusto, era mago aficionado y desde entonces fue necesario reinventar el cine cada día y fue otro mago, Jean Méliès, quien a través de más de 500 películas ideó la mayor parte de los trucos cinematográficos. Méliès era director de un teatro de magia, el de Robert Houdin, y siguió la costumbre de amenizar sus representaciones de prestidigitación mediante pequeños documentales, tal como había visto hacer en los teatros ingleses. Un día, rodando en la plaza de la ópera, la máquina se atascó, reparó el desperfecto y siguió rodando, pero al revelar la película, descubrió que allí donde había hombres se convertían en mujeres y donde había un elegante coche, aparecía una carroza. Fue el primer trucaje de la historia del cine. Y luego muchísimos otros que además inventó, Méliès inventó prácticamente todos los géneros cinematográficos, lo que era el espectáculo, era un hombre con sentido mágico y por eso. Pero por cierto, vamos a continuar y acabar con la película de Segundo de Chomón, El Hotel Eléctrico. Fijaros que lo terrible que puede ser cuando el encargado de dar a las luces y a todo del hotel para que todo funcione solo, se emborracha, se toma el tío unas copillas de más, mil o dos mil copillas de más y mira la que se arma aquí, vamos, es que esto es la repanocha, ¿no? No me digas que esto no es mágico, es mágiquísimo. Efectivamente hemos visto como el cine y la magia tienen un origen común y además a lo largo del tiempo se han convertido también en una fábrica de maravillas, hasta el punto que podemos decir que ese milagro de que el celuloide nos impresione, de que un trozo, un simple trozo de celuloide nos siga fascinando, solamente se puede explicar como tantas cosas en este programa por arte de magia. Por arte de magia, que es el título del programa, ¿lo has dicho por eso? ¡Ah! Bueno, entonces vamos a pasar ya rápidamente a nuestro invitado especial de hoy. Hay que decir que se va a tratar de sombras, de sombras chinescas, algunas de las cuales se han adelantado ya en la película que acabamos de ver. Y este mago, y también con broma, ¿no? Hombre que hace sombras, es uno de los que conocen mejor este campo de las sombras y nos va a presentar una especie de evolución de la historia. Una evolución que va desde las primeras sombras, desde las primeras a las últimas. Las primeras son aquellas que se hacían no solo con las manos, sino también ayudándose de tarjetitas recortadas y otros accesorios. Pero mejor que hablar yo mucho, lo mejor es que presentemos a Yukito. Un aplauso para él. Señoras y señores, tengo el placer de presentar a ustedes Los Amores del Soldado. Este es El Soldado. Y esta, la criada. El adusto gendarme. Y este es el amo. El amo de esta casa. Y este es el amo de esta casa. Medio del Soldado. ¡Gracias! 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 Y antes me comentabas, antes de verlo aquí, que esta historia, la primera historia que hemos visto, que es una de las más antiguas y primitivas, y de las de más éxito. Sí, justamente, la del soldado, se considera la pieza cumbre, así, lo máximo que se logró en la época, ¿no? Con todo su final moral y toda esa psicología. Pero me comentabas también que entonces lo que no se hacía era lo de dar el beso, el beso no llegaba. No, 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 ya lo hayan ido yo, sí, sí, sí. Y pienso una cosa, ahora, más modernamente, hay las sombras ya más puras, es decir, solo con la mano. Sí, 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 bueno, es distinto, es una especie de rompecabezas, hay que combinar las manos. ¿Y de eso? Sí, sí, dime, dime. Sí, yo, bueno, hay que combinarlas para lograr una imagen. Entonces el problema es que cuando usas un dedo para hacer una nariz, te falta para hacer otro, para hacer el pelo. O sea, es cuestión de rompecabezas. Porque todo lo que haces tú también eras tú solo, ¿no? Sí, 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 de trabajo. ¿Podríamos ver ahora alguna de las sombras hechas con manos? ¿Solo de manos, sí? Sí, bueno. De las que teníamos decoradas, vamos. Le aplaudimos a Yujito y nos hace una serie de años. Yujito y nos hace una serie de años. Yujito y nos hace una serie de años. ¡Aplausos! 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 Muy bien. Yukito, y una cosa, esta serie que ha sido tan preciosa, en que los animales parecen realmente vivos, me han dicho que es también muy difícil hacer caras, caras humanas. Ah, sí, pero es apasionante, ¿eh? Pero es apasionante. Es apasionante. No puedes dormir, y te lo imaginas, y lo comienzas a hacer, y no sale. Y en el momento más inesperado, ¡pac! Lo parece. Y creo que lo que es más difícil es que sean justamente caras que nosotros conocemos, o porque son famosos, o por algo así. Entonces, ¿nos puedes hacer esa serie que sé que tienes preparada? Sí, especialmente. Y vemos ya como gran final. Sí, especialmente para este programa, además. Sí, pues venga, vamos a ver. Yukito. Menaje en Beguín. El general de golpe. John Kennedy. Ronald Reagan. Don Juan Carlos I. El Ayatola Jovey. El Ayatola Jovey. Fidel Castro. Y para terminar, Iri Amin Dada. Y para terminar, Bueno, y así hemos llegado al final sin saber ni lo que es verdad ni lo que es mentira con eso de las sombras tan increíbles. Y este pañuelo ya no sé si es de verdad o de mentira. Mira, tiene unos lunares así por el lado y por el otro, como unos topos. Y ahora hago así, cuéntalo, mira, hago así. ¿Y sabes para qué sirve? ¿Para qué? Para decir adiós así. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!